Wilson Víctor Buen día carnal, ¿el amor es sinónimo de paz? ¿Tiene relación para el curso? El amor, el amor es sinónimo de paz. ¿Para un curso de milagros? ¿Será así? ¿Serán cosas diferentes? ¿La paz y el amor? ¿Cómo se podría describir a la paz? ¿Cómo se podría describir al amor? Tenemos entonces que revisar eso con detalle en un curso de milagros. ¿Qué te parece si primero revisamos desde esta visión de un curso de milagros qué es la paz? Al menos se nos indica aquí algo interesante. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No la puedes hallar fuera de ti mismo. La enfermedad es una forma de búsqueda externa. La salud es paz interior. La paz te permite mantenerte cuánime ante cualquier falta de amor procedente de afuera y te capacita mediante tu aceptación de los milagros para corregir las condiciones que resultan de la falta de amor de los demás. Así que vemos primeramente, la paz es un atributo. Alguien te atribuyó la paz, pero es un atributo que está en ti. Es muy claro aquí el curso en decir que no puedes hallar la paz fuera de ti. No la vas a hallar en las montañas, no la vas a hallar en los árboles, vamos, no la vas a hallar en la comida. De acuerdo al curso de milagros, sigue siendo un atributo que está en ti, se encuentra en ti. Se define también a la enfermedad en un curso de milagros como una forma de búsqueda externa. Te pones a buscar la paz donde no la está y a eso se le llama en un curso de milagros enfermedad. No como nosotros que decimos, yo estoy enfermo porque en este momento me duele el peyoyo. Ay, mi peyoyo, cómo me duele. Seguramente ya me enfermé, ya me dio peyoyitis aguda, seguramente. Bueno, en el caso del curso de milagros, enfermedad se define como búsqueda externa de paz interior. Así que la paz, si seguimos explorando la palabra dentro del curso de milagros, nos aporta muchas cosas. Por ejemplo, escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primero, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Donde en este paso generalmente se genera el miedo. Y segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar. Porque aunque tú pudieras ocultarlo, no hay necesidad de hacerlo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada de nada, no solamente estarás dispuesto a entrar en comunión. Sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Quiere decir que la necesidad constante de esconder algo es lo que nos evita experimentar el atributo de la paz que está dentro de nosotros. Luego nos dice tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. O sea que el perdón va a ser el medio para alcanzar la paz. Ya que dijimos que la paz es un atributo que está dentro de ti, el perdón tiene que ser sobre aspectos que estás perdonando o que has visto fuera de ti que podrían causarte que la paz se vaya. Ahora dice también aquí, Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Así que detenemos ahí otro aspecto. La paz de Dios es el atributo interno que te permite mantener a salvo de cualquier aspecto que no pertenezca a Dios. La paz sigue siendo entonces un atributo interno al menos para el curso de milagros. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que esta es. Veamos aquí ahora ya una relación interesante, querido amigo Wilson Víctor, que nos acaba de preguntar si la paz y el amor están relacionadas en el curso de milagros. Aquí es donde vamos a encontrar la relación. Así que para oreja, querido amigo, para oreja. Dice, la paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que esta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Nos está haciendo suponer, al menos en lo que cuestionamos este aspecto, que tu herencia es la paz porque es el patrimonio natural del espíritu. El patrimonio es una palabra que utilizamos cuando hay algo que se nos da por autoridad de un superior, pero también representa una herencia. La paz es mi herencia. Yo puedo rechazar mi herencia, pero no puedo establecer que es mi herencia. O sea, yo no puedo decir, yo heredé puros problemas, ¿eh? No hombre, no sé por qué se murió Ruperto, hinche Ruperto. Me dejó aquí con una herencia llena de problemas. Bueno, en el caso del curso de milagros, la única herencia verdadera sigue siendo la paz. Puedes rechazar tu herencia, puedes rechazar tu paz, pero no puedes cambiar tu herencia. Ahora, si esta es tu herencia, la paz, ¿cómo se relaciona con el amor? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la introducción del curso de milagros, y ahí viene todo lo que va a tener sentido. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar. Este curso pretende despejar los obstáculos que te impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Y aquí, queridos amigos, es donde damos un aplauso, porque podemos encontrar la relación entre la paz y el amor. Tal vez el curso de milagros utiliza indistintamente las palabras paz y amor, pero lo que sí es que hay un alto contenido de contexto de herencia. Heredé la paz, heredé el amor. Es mi herencia natural en ambos casos. Si mi herencia natural es el amor y si mi herencia natural es la paz, luego entonces puedo, con toda confianza, deducir que la paz y el amor son exactamente lo mismo. Para el curso de milagros, no hay diferencia. Para nosotros parece que sí, porque hemos creído que la paz es que el cuerpo esté a todas margaritas. Es decir, que el cuerpo no tenga ni afecciones, que el cuerpo no tenga movimiento, que el cuerpo esté echado en una hamaca en Cancún con una buena cervecita. Ah, pues estás en paz. No, el cuerpo está quieto, puede estar tranquilo, puede estar relajado. Pero eso no es la paz para el curso de milagros. Y luego también hemos equivocado nuestra manera de pensar creyendo que el amor es que llegue en ese ejemplo donde tú estás echado en la hamaca una persona que te empiece a dar de apapachos que sea agradable a tus ojos y sea agradable también a tu deseo cosquilloso de, tú sabes, ¿no? De unirte a él. Tú dices, ah, entonces ya tengo paz y ya tengo amor. Porque tengo una hamaca donde mi cuerpo descansa y tengo también aquí a un yogurín que es el que me está dando el apapacho que sana. Tú sabes cuál es ese, el delicioso. Pensamos que eso es amor y paz. No es así en el curso de milagros. Porque en el momento que se acaba la experiencia de la hamaca o del yogurín, ¿dónde quedó la paz y dónde quedó el amor? Para el curso de milagros, la paz y el amor son herencias naturales que te dio tu creador y que no se compara nada con este mundo. En este mundo no hay paz y no hay amor. La paz y el amor son atributos que están dentro de ti y que tú puedes expresar, pero están en ti. Los obstáculos que tienes son los que el curso de milagros te va a mostrar para que puedas disolverlos y entonces establecer tu estado natural que corresponde a tu herencia. Tú eres heredero de la paz. Eres heredero del amor. ¿Por qué le estamos jugando a Juan sin miedo tratando de hacer otras cosas diferentes a nuestra herencia? Yo soy heredero de la paz. Yo soy heredero del amor. Yo soy heredero del patrimonio del espíritu. Pensar de esa forma te ayuda a reconocer más rápidamente dónde está la paz. En lugar de ir a buscarla por todo el mundo y te vas al Tíbet y a ver si los tibetanos te dan paz. Te vas a la India y a ver si el Ramana Maharishi te da la paz. Te vas a todas partes. Pero no importa a dónde vayas. La paz no está en los lugares físicos. Y tampoco importa que te vayas a la pirámide de Teotihuacán hasta el punto máximo. Toques ahí ese puntito de energía para boom. Siento la energía de la paz. La paz tampoco es una energía. La paz es un atributo. No energía. El atributo significa que es inherente, que ya te pertenece. Mientras que la energía sigue siendo algo transferible. Llega y se va. La paz no es energía por esa misma razón en un curso de milagros. Porque al ser tu herencia ya la tienes. No la perdiste. La tienes. Se te olvidó. Se me olvidó. Dejé de usarla. Pero la paz y el amor siguen conmigo. Así que en conclusión, querido Wilson. A Wilson, que la paz y el amor son lo mismo en un curso de milagros. ¿Qué te parece? Gracias. Gracias.